muy buenos días muchachos qué tal qué tal espero que hayan tenido un buen fin de semana y este bueno empecemos con la clase de anatomía el día de hoy nos toca hablar sobre un tipo de sistema nervioso que el sistema nervioso periférico ya en clases anteriores nosotros hablamos del sistema nervioso central ok ahora vemos que definitivamente estos sistemas nerviosos están relacionados de eso está no hay duda porque ambos se complementan son necesarios funcionan en conjunto si nosotros sabemos que el sistema nervioso central procesa la información que viene de las terminaciones nerviosas si viene procesan esa información recogen la información sensorial la procesa y en base a eso genera una respuesta pero ok todo se procesa en el sistema nervioso central pero quién le lleva esa información sensitiva toda esa información sensitiva tiene que llegar justamente sistema nervioso central y el sistema nervioso central genera una respuesta y tiene que viajar a través de neuronas motoras para de repente contraer un músculo o de repente una glándula secreta una hormona entonces a toda acción hay una reacción o sea toda la información sensorial tiene que ser trasladada al sistema nervioso central y el sistema nervioso central genera una respuesta y también esa respuesta tiene que ser conducida por neuronas motoras entonces te das cuenta ese ese vehículo del trans que te permite transportar justamente esa información tanto sensorial como motora lo realiza el sistema nervioso periférico y este sistema y este sistema nervioso periférico está compuesto por nervios que salen del sistema nervioso central como puedes ver en la imagen mira todo lo de azul todos son nervios que se dirigen a todas las partes del cuerpo pero de dónde nacen nacen hay nervios que nacen del mismo encéfalo como también de la médula espinal y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas entonces este sistema nervioso periférico está formado por nervios y neuronas que salen o se extienden hacia afuera del sistema nervioso central como vimos en la imagen de acá salen o se extienden del sistema nervioso central ahí tienen su origen ok entonces bien claro dice ahí en la imagen está formado por nervios y neuronas que se extienden fuera del sistema nervioso central y hacia dónde se dirigen hacia los miembros superiores e inferiores y hacia los órganos ¿sí? ¿cuál es la diferencia primordial entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? estructuralmente la diferencia está en que el sistema nervioso central está protegido por una envoltura ósea por ejemplo si el encejo lo está protegido por el cráneo y la médula espinal está protegida por la columna vertebral pero en cambio los nervios del sistema nervioso periférico están protegidos no están expuestos no hay meninges ahí no hay envoltura ósea no hay hueso que lo proteja por lo tanto ellos están expuestos a toxinas y a daños mecánicos ¿no? entonces eso es una diferencia estructural muy aparte de la diferencia funcional que tienen pero ambos sistemas se complementan sí o sí ¿cuál es la función principal? y esto es lo que yo les he recalcado ya ¿no? varias veces el sistema nervioso periférico su función es conectar al sistema nervioso central ¿con quién? con los órganos con las extremidades y con la piel todas estas estructuras tienen terminaciones nerviosas que dan todos los estímulos del exterior y tienen que llevar al sistema nervioso central por eso es necesario esos nervios de este sistema nervioso periférico para que lo dirijan se procesa en el sistema nervioso central y esa respuesta también tiene que ser trasladada por nervios neuronas motoras para que ejerzan una acción ya sea muscular o glandular entonces esto permite que el cerebro y la médula espinal puedan tanto recibir como enviar información a otras áreas del cuerpo claro entonces de esa manera todo el cuerpo es controlado gracias al apoyo que le da el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central ¿ok? entonces vamos se va ampliando ya ya vamos desmenuzando cómo funciona este sistema nervioso cuál es el papel principal de este sistema nervioso periférico y te das cuenta que es es muy importante para que el sistema nervioso central trabaje correctamente por eso siempre recalco que se complementa el sistema nervioso periférico está compuesto por nervios eso está claro pero hay nervios pare de nervios porque hemos dicho que hablamos un nervio sensitivo y un nervio motor ¿ok? el nervio sensitivo es que se encarga de conducir la información sensorial hacia el sistema nervioso central y luego esa respuesta que genera luego de haber sido procesada esa información sirve para eso para conducir esa información motora esa respuesta lo realiza el nervio motor por eso se habla de pares de nervios ahora los nervios que nacen justamente del encéfalo son los llamados nervios craneales vamos a ir en ese orden hay nervios craneales que son 12 pares y hay nervios espinales que nacen de la médula espinal ¿y cuántos nervios craneales hay? 21 pares entonces de esta manera se distribuyen por todas las partes del cuerpo todo lo que tiene que ver cabeza y cuello es gracias a los nervios craneales estos dos se paren todo lo que tiene que ver con el tronco y las extremidades tórax abdomen incluye el tronco y las extremidades superiores e inferiores se debe gracias a los nervios espinales ¿sí? que son 31 los nervios espinales que son los que envían información sensorial del tronco y de las extremidades ¿hacia dónde? hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética ¿ok? o sea del tronco y de las extremidades toda la información sensorial todos esos estímulos las transportan a través del nervio sensorial y luego van hacia el sistema nervioso central se procesa y se genera una respuesta y esa respuesta tiene que viajar por los nervios motores y dirigirse a toda la musculatura o a las glándulas para que secreten alguna sustancia ya sea hormona o alguna secreción ¿sí? entonces ese es el trabajo ¿te das cuenta? entonces hay nervios espinales que controlan el tronco y las extremidades y hay nervios craneales pares de nervios craneales que controlan todo lo que sucede toda la información que tiene que ver con cabeza y cuello así de sencillo y de esa manera conecta el sistema nervioso periférico todas esas partes del cuerpo con el sistema nervioso central ¿dónde se procesa todo? en el sistema nervioso central toda la información sensorial tiene que llegar definitivamente al sistema nervioso central se procesa se interpreta la información y se genera una respuesta todo ese tránsito de la información desde la piel supongamos hacia el sistema nervioso central y luego regresa y se genera una acción todo eso es gracias al sistema nervioso periférico si no hubiera el sistema nervioso periférico el sistema nervioso central estaría además ¿de qué sirve? ¿de cómo controlaría todas las partes del cuerpo? por eso te digo se complementa depende una de otra ¿ok? seguimos entonces como pueden ver acá nervios craneales que nacen del encéfalo nervios raquidios obviamente lo que nacen de la médula espinal por eso también a los nervios raquidios se le llaman nervios espinales recuerda los nervios craneales ¿cuántos son? 12 pares los nervios raquidios son 31 pares y obviamente los nervios periféricos son aquellos que van a llegar justamente a todas las partes del cuerpo son las ramificaciones nada más de los nervios raquidios ¿sí? y con eso se llega hasta la punta de los dedos hasta los puntos de los pies ¿sí? entonces ya vamos entendiendo cómo es la forma ¿no? miren hablemos de los pares craneales ¿cuántos son? son 12 y ellos tienen que ver con todo lo que sucede con cabeza y cuello por ejemplo el primer par craneal se llama el olfatorio ¿y qué función? ¿con qué función se relaciona? con la olfación por ejemplo te explico más o menos para que entiendas cómo es la función se supone que supongamos que tú te diriges a la cocina de tu casa vas a captar los olores nosotros tenemos terminaciones nerviosas dentro de las fosas nasales que captan el olor entonces esa información sensorial que viene del exterior es procesada y tiene que ser conducida ¿hacia dónde? hacia el sistema nervioso central ¿y quién se encarga de conducirla? un nervio el primer par craneal su nervio sensitivo capta la información la lleva al sistema nervioso central el sistema nervioso central procesa la información genera una respuesta y el nervio motor de ese par craneal genera una respuesta por ejemplo empiezas a salivar te incrementa el apetito empiezas a hacer acciones que te llevan por ejemplo a ingerir algún alimento en boca ¿me entiendes? entonces eso quiero que entiendas cada par craneal tiene una parte sensitiva y una parte motora la sensitiva capta la información la lleva al sistema nervioso central y la parte motora transporta la respuesta que ha generado el sistema nervioso central ese es el trabajo igual el segundo par craneal es llamado el óptico ¿y de qué que controla? la visión el tercer par craneal es el motor ocular común está relacionado con los movimientos del ojo y con la la pupila o se dilata o se contrae en este caso se relaciona con la miosis que es la contracción de la pupila el cuarto par craneal es llamado el patético también se relaciona con el movimiento del ojo el quinto par craneal es el trigémino tiene que ver con el movimiento de la mandíbula durante la masticación y también se relaciona con la sensibilidad de la cara ¿ok? el sexto par craneal es el motor ocular externo y se relaciona con el movimiento de los ojos ¿ok? te das cuenta que de alguna manera todos estos nervios van controlando todo lo que os sucede en cabeza y cuello y todavía nos faltan vamos en el sexto par craneal el siguiente par craneal ¿cuál es? el séptimo el facial ¿qué función controla la musculatura de la cara? el músculo risorio de la risa el macetero durante la masticación ¿sí? también controla los dos tercios anteriores de la lengua el octavo par craneal es el auditivo que se relaciona con la función de la audición el noveno es el glosofaringeo que se relaciona con la movilidad de la faringe y la sensibilidad en un tercio posterior de la lengua el décimo es el vago ¿sí? controla el paladar y la laringe el onceavo par craneal es el espinal que controla el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio y el doceavo par craneal es el hipogloso que se encarga de la movilidad de la lengua o sea te das cuenta todo la cabeza y cuello está controlado gracias a los pares craneales que son en total doce doce pares craneales de esa manera nuestro sistema nervioso central ejerce control se conectan justamente con todas estas estructuras de la cabeza y cuello ¿sí? entonces no olvidar son doce pares craneales ahora profesor ¿dónde nacen los pares craneales? hemos dicho del encéfalo mira todo esto de amarillo que tú ves son son los nervios que nacen del encéfalo y en total ¿cuántos pares craneales son? doce bien claro dice acá el primer par craneal y el segundo par craneal ¿dónde nacen? en el encéfalo su origen me refiero donde nace se refiere al origen de donde nacen en el mesencéfalo nace el tercer y cuarto el cuarto par craneal la protuberancia nace en la protuberancia nace el quinto el sexto y el séptimo y el octavo par craneal y en el bulbo raquidio ¿quiénes nacen? ¿qué pares craneales? el noveno el décimo el onceavo y el doceimo par craneal por eso reciben el nombre de craneales porque nacen justamente en esta zona y se dirigen dependiendo al ojo ¿no? a la lengua esos nervios se dirigen por ejemplo a la cara ¿no? a la lengua a la mandíbula a la parte de la audición a la a la mucosa olfatoria ¿no? entonces de esa manera se controla y por eso que los pares craneales relacionan el sistema nervioso central con cabeza y cuello ahora nos toca hablar sobre los nervios raquidios que nacen de la médula espinal ¿cuántos pares craneales? perdón ¿cuántos pares de nervios raquidios hay? hay 31 ¿por qué hablamos de pares? vuelvo a recalcar porque hay una rama sensitiva y una rama motora un nervio sensitivo un nervio motor ¿ok? y miren la imagen que se ve acá bueno eso se sobreentiende dice nacen de la médula por pares y están constituidas por fibras sensitivas y fibras motoras mira la imagen los nervios espinales nacen de la médula espinal de acá obviamente dentro de la columna vertebral está la médula espinal ¿se acuerdan cuando nosotros vimos el tema de médula espinal? habíamos dicho que se divide imaginariamente 31 segmentos ¿por qué? justamente el criterio ahí en esa división está de ahí nacen los nervios raquidios los 31 pares de nervios raquidios los los 8 primeros que va de la vértebra C1 a C8 o sea de la cervical 1 a la cervical 8 a la octava cervical son llamados pares de nervios cervicales ¿cuántos pares de nervios cervicales hay? 8 ¿cuántos pares de nervios toráxicos que se dirigen a la zona del tórax? 12 ¿cuántos pares de nervios lumbares en la zona lumbar? ¿cuántos pares hay? 5 ahí nacen 5 pares de nervios lumbares luego a nivel del sacro nacen 5 pares de nervios sacros y un coxígeo ¿ok? entonces acá están los sacros y al final sale un coxígeo ¿sí? en total ¿cuántos pares de nervios raquidios o espinales hay? 31 y todos nacen de la columna de la médula espinal perdón de la médula espinal y de esa manera se controla todo lo que sucede en el tronco y nuestras extremidades superiores superiores e inferiores de esa manera gracias a este a estos nervios espinales le permite conectar nuestro sistema nervioso central con el tronco y las extremidades superiores e inferiores entonces así de sencillo chicos ambos sistemas tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico se complementa no valdría la función de una si no estuviera la otra depende una de cada una para cumplir una función verdadera ¿sí? entonces espero que haya sido claro con la clase bueno nos vemos en una siguiente oportunidad cuídense muchachos muchas gracias por su atención